Bueno, hoy traigo un unboxing espectacular, que lo quiero compartir con todos ustedes, pero antes de eso, antes de eso, quería, bueno, antes de eso, antes que nada, antes que nada, suscríbanse, vayan abajo y suscríbanse al canal, que necesito mil suscriptores, bueno, pero bueno, después de que se suscriban, quería empezar, antes de hacer el unboxing, que es redillo, con esto, yo hice un video en diciembre, creo que fui hablando sobre este speaker para la ducha, que tú puedes escoger llamadas, que puedes escuchar llamadas, que se yo, por ahí está, es este que está aquí, lo compré en Home Depot, y quería hacer, en aquel momento lo recomendé, porque pensé que era algo bueno, lo abrí, funcionó, pero esto nunca ha funcionado, nunca ha funcionado, nunca ha cogido carga, esto, nunca sirvió, nada basura, bueno señores, lo que les traigo en el día de hoy es espectacular, espérame aquí, aquí tengo una caja grandísima, estamos viviendo en una época en que todo es muy rápido, y que todo es muy diferente a como era cuando éramos jovencitos, ¿verdad? Y a la gente que le gustaba tirarse fotografías y tener sus fotos y demás, ustedes saben que hace algunos años la fotografía era un papel, no existía la fotografía digital, eso no existía, era la fotografía en papel, que se tiraba la foto, se revelaba el rollo, te ibas a la tienda y te daban tu sobre con todas las fotos, y entonces tú las ponías en un álbum de fotos, ya eso no se usa, ya eso no se usa, y ahí están ahora todos esos álbumes que nadie quiere ver, porque es muy incómodo estar ojeando los álbumes y demás, y se nos están echando a perder las fotos porque hace mucho tiempo que las tenemos, y mucha gente tiene las fotos quizás en el garaje, y fotografías importantes de sus hijos, de ustedes cuando eran chiquitos, de la boda, de los 15, en fin, muchísimas fotos, y se están echando a perder. Todo ha cambiado ahora la tecnología a digital, y todo el mundo quiere ver las fotos ahora en el televisor, o en un tablet, o en el teléfono, pero ¿cómo podemos pasar todas esas fotografías a digital? Bueno, sí, estoy seguro que me vas a decir, bueno, eso es muy fácil, eso es súper fácil, eso se van escaneando las fotos y ya, para esas personas como yo, que me gusta mucho la fotografía, y tengo cientos de miles de fotos en mi garaje, ¿cómo? Con un escáner, abre el escáner, pone la foto, cierra el escáner, en la computadora lo pones aquí, abre el escáner, quita la foto, pon otra foto, te vas a meter, vas a estar 100 años haciendo eso, pero yo les traigo hoy una solución que vi, también en un comercial, y me gustó mucho, y dije, voy a probarlo, es decir, no lo estoy recomendando todavía, porque quiero hacer un par de videos sobre este equipo, vamos a hacer primero el unboxing, y después voy a hacer otro video de cómo trabaja, los resultados del trabajo, y si lo recomiendo o no, ahí está, Epson, señores y señoras, se llama Fast Photo FF640, aquí está, de la compañía Epson, supuestamente, el escáner más rápido que hay, para escanear las fotografías, le plus rapide a un monde, en francés, para los que hablan francés, se llama Fast Photo FF640, voy a estar haciendo el unboxing aquí, y vamos a ver cómo es que funciona, este aparato, mirenlo ahí, qué bonito la caja, qué grande, qué bonito está el chico, dice aquí que, Easy One Touch Photo Scanning, Restore Fate Photos, Share, lo puede Share también, organiza los documentos, en fin, vamos a estar, pero antes de nada de eso, vamos a hacer el unboxing, voy a pasar, o vamos, ustedes y yo, a pasar ahí atrás, a la mesa del unboxing, y los revisados, ¿me siguen? Vamos para allá. Bueno, aquí está ya el unboxing, y vamos a ver, qué es lo que se incluye, vamos a abrir acá, es bien pequeño, yo pensé realmente que era más grandecito, pero es, es bien pequeñito, miren, miren mi mano, y es bien, bien, bien pequeñito, vamos a quitar estos protectores, que tiene por acá, ahí está señores, el printer, por acá se va, a, eh, graduar, el tamaño, que quieran poner, las fotografías, el botón de incendido, esto es para abrir acá, el cartucho, para ver si algo, alguna se trabó, o algo así, ahí lo pueden abrir, y bueno, otros botones que tenemos que ver, las especificaciones, como es que se utiliza, por atrás vemos que tiene las conexiones de la corriente, así también como la conexión para la computadora, este es el Epson FF640, el que vamos a estar probando, escaneando, las fotografías, así que, vamos al próximo paso, a ver si es que esto realmente, como es que esto funciona, bueno, debo, eh, debo aclarar, que es bien sencillo, eh, ahí en ese paquetico, venía incluido, este, esta hoja, es una hoja, eh, sencilla, simple, y te va guiando, paso por paso, en el número uno, eh, te va a decir, eh, las cosas que viene incluida, en el paquete, como es el printer, los cables, eh, los conectores, en fin, el número dos, te va a enseñar, como instalar el software, y tengo que aclarar, que este printer, funciona, con IOS, y con Windows, o, así que, cualquier sistema operativo, que tengas de los dos, va a funcionar, y es bien sencillo, dice ahí, que no esté conectado, el printer, a la computadora, así que no se puede conectar, en segundo, hay que bajar, eh, el software, a la computadora, tres, eh, dice que, doble clic en el software, y que, eh, sencillamente, sigamos los pasos, para hacer la instalación completa, y en el número tres, pues, ya te va diciendo, eh, básicamente, eh, recopila todas las fotos, separa las por size, es decir, las cuatro por seis, las cinco por siete, eh, porque te va a escanear todas a la vez, pero que no de diferentes tamaños, es decir, que tienes que reunirlas, en un mismo tamaño, estar seguro, de que no estén pegadas, unas con otras, y que no tenga, ningún tipo de sticker, ni nada, eh, en la foto, es bien sencillo, así que, ahora, el próximo paso, pues, eh, es instalar, voy a coger el laptop, lo voy a hacer aquí en la mesa, e instalar, el software, a ver, eh, que tal funciona, scan your photos, aquí te dice ya como, eh, escanear las fotos, como ponerlas, como graduar, para el tamaño, eh, keep the level in this position, hay que mantenerlo en esa posición, eh, este botoncito que tiene por acá, voy a bajar un poquitico la cámara, para que lo ven, es decir, este de acá, hay que mantenerlo en esa posición, para que trabaje en múltiples fotos, y dice aquí, hasta 30 fotos, en el, en el sistema este de landscape, orientation, face down, hay que ponerlas mirando hacia abajo, and top the edge first, the sliding in the edge, guy, view, four pieces, five or six, y ya, y apretar acá, para empezar, a, eh, printear, a escanear las fotos, así que, bueno, voy a bajar ahora mismo, eh, el software, y vamos a ver, eh, cómo funciona esto, si es tan, eh, tan bárbaro, como dicen que es, este es, estamos hablando del Epson, Fast Photo FF640, regreso en un momentito, aquí estamos en la página de Epson, y, este, aquí nos dice, download Fast Photo Software, el cual vamos a bajar ahora, el que sale, eh, este mensaje, que básicamente dice, sus fotos van a ser guardadas, todas las fotos que va a escanear, van a ser guardadas, en este folder, y aquí le puedes poner el nombre al folder, es decir, que lo que tienes que hacer es, agrupar el primer grupo de fotografías, las voy a poner en, en el printer, eh, le voy a poner nombre a ese folder, y vamos a continuar a ver qué sucede, bueno, aquí tengo, eh, el primer grupo de fotografías, 5x7, fotografías familiares, eh, ya revisé que no, no estén, no tengan ningún sticker, ni tengan ni nada pegado, así que voy a pasar a ponerlas, en el scanner, le puedes también poner, que remueva, eh, los ojos rojos, esos que salen en las fotografías, y restaurar los colores, falsos, eh, aquí te ponen una foto, no sé si te lo podrán ver bien, aquí te ponen una foto, de ejemplo, de cómo luciría la foto, eh, original, y cómo te la puede arreglar, eh, según tú vas agregándole, opciones, la foto del lado, pues va cambiando, le ponemos el auto, eh, arreglo, eh, ahí se arregla, que le remueva los ojos rojos, y que restaure, eh, los falsos colores, entonces dice aquí, aplique, eh, estas, eh, aplicaciones que se han puesto, entonces aquí está clickeado, to a second copy of the photo recommended, dice que una segunda copia de la foto es recomendada, vamos a salvar la original, la foto original, y también vamos a crear un segundo, eh, álbum, y esto le va a dar la oportunidad de salvar una segunda versión, así que bueno, está bueno eso, le damos a continuar, y ahí parece que ya debería empezar a trabajar el printer, bueno, aquí salió otra cosa, dice acá, setup is complete, please restart your computer, to finish the installation, le damos close, y entonces aquí, scan photos, and more, vamos a darle aquí, scan, entonces aquí te dice, te pide una pequeña descripción, me parece que lo que estábamos haciendo anteriormente, era el setup, entonces ya aquí, si va a salir, ya el software como tal, no, entonces, este, donde fue que se guardó, está aquí abajo, vamos a cerrarlo todo, a ver cómo funcionaría, desde el principio, aquí dejamos English, inglés, y una de states, y que pasa ahora, que no, ok, o esto es la registración, el serial number, bueno, yo no quiero hacer eso ahora, remember in 14 days, ok, entonces vamos a suponer, que estamos ya en la computadora, vamos a empezar a hacerlo, y aquí está, el, 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 link de fast photo, vamos a abrirlo, y nos sale esta página, aquí vamos a darle a scan, photo scan, vamos a darle aquí a scan, y entonces aquí, te va a pedir, una descripción, de la foto, fast photo, will use this information, to create, organize, files, folders, and tags, es el que, el software, va a utilizar la información, que tú vas a poner aquí, para organizarte las fotos, por eso te está diciendo, de qué años son estas fotos, bueno, vamos a decirle, que estos, son del 2000, months and season, imagínate tú, podemos ponerle, winter time, siempre, winter, y for, el subject, vamos a poner, New Jersey, y el año, así que, vamos a darle aquí a, start, y vamos a ver, que pasa, scanning, please wait, oh, aquí empezó a funcionar, ok señores, como ustedes pueden ver, ya después de, este, haber, terminado de escanear, pues aquí, donde dice, pictures, en fotos, va a haber un folder, que se llama, fast photo, y ahí, va a estar el folder, que ustedes crearon, y aquí están, todas las fotografías, él te va a salvar, dos tipos de fotografía, es decir, la original, y la que se arregló, como ustedes pueden ver, esta es la original, tiene esos colores, verdosos, pero cuando vamos, a la que él arregló, pues ahí vemos ya, los colores ya, curados, procesados, vemos que se eliminó, ese falso color verde, que existe, en el papel, de la fotografía, y ya se ven, los fondos, el cielo azul, y blanco, como es original, los colores, de la piel, la diferencia, es muy grande, ahí, vemos los colores, de la foto original, es decir, dejen abrir un poquitico más la foto, para que puedan ver, el proceso, ahí la ven, está, los colores esos verdosos, y aquí, los colores arreglados, no sé si ustedes pueden ver, la diferencia, si la podrán ver en el video, esa es la foto original, y esa es la foto arreglada, la calidad es espectacular, aquí vemos otra vez, otra foto, esta es una foto original, ahí se ven los colores verdosos, no, esa es la foto arreglada, y aquí, la foto original, aquí, igual, vemos ahí, los colores, de fondo, y sobre los abrigos, y esas cosas, bastante verdosos, y cuando venimos a la foto arreglada, ya los colores de la piel, pues, muy arreglados, bueno señores, aquí están mis conclusiones, en el, escáner del, Epson, FF640, Fastphoto 640, Fastphoto FF640, Epson, bueno, aquí están mis conclusiones, este, creo que es un excelente, excelente, escáner, para, una persona que, tenga, una cantidad de fotos, increíbles, y que las quiera salvar, las fotos, con el tiempo, se van deteriorando, aunque estén en un álbum, siempre la humedad, el tiempo, el clima, no importa donde las tengas, con el tiempo, se van deteriorando, y yo siempre, yo aconsejaría, que las pasaran a digital, no sé si con este printer, o con cualquier otra solución, que encuentren más barata, porque este printer, no es nada barato, está sobre los 800 dólares, printer no, escáner, está sobre los 800 dólares, es decir, no es una solución barata, pero, es más triste, perder, todas esas fotos, y todos esos recuerdos, que, nunca más, van a poder, recuperar, así que, yo, sí, lo recomiendo, muchísimo, es un excelente, escáner, yo estuve haciendo, hace poco, tratando, de salvar, todas mis fotografías, a través de un escáner, que tenía, pero, me estaba tomando, demasiado, demasiado tiempo, y decidí, no seguir haciéndolo, y cuando, pude ver la opción, con este escáner, pues, es fantástico, el escáner, te va a dar, dos soluciones, en resolución, para salvar, la fotografía, en 300, y en 600, cuando ustedes, lo hacen en 600, el escáner, y el software, tienen que procesar, mucho más, la imagen, porque, ese 600, está diseñado, para, cuando ustedes, quieren hacer, una ampliación, o algo así, de la fotografía, pero si lo que quieren, es simplemente, guardar la fotografía, de forma digital, y, y quitar esos falsos colores, y todas esas cosas, lo pueden hacer, a través de 300, y el procesador, va a ser mucho, más rápido, yo les puedo decir, que yo, fueron alrededor, de 4,000, 4,500 fotografías, y, lo pude hacer todo, en un día, un día y medio, porque, tuve que hacer cosas, pero si, super, super rápido, es simplemente, el trabajo, que más cuesta, es organizar las fotos, separarlas, por eventos, por fechas, por tamaños, y, ya después, pues, es ponerla en el escáner, poner la información, clic, y, te las va a escanear todas, pero así, de rapidito, mira, así, chet, así, que señores, si ustedes me preguntan, si yo lo recomiendo, el Exxon, Fastphoto, FF640, tengo que decir, que sí, lo recomiendo, encuéntrenlo, yo este lo encontré, en Best Buy, pero, voy a poner el link, debajo de este video, en algunas otras tiendas, quizás en Amazon, para que ustedes puedan, tener una mejor información, sobre el producto, a lo mejor, cuando ustedes vean, este video, ya no va a estar en ese precio, va a estar más barato, pero, como opción, para salvar tus fotografías, Epson, Fastphoto, FF640, nos vemos en el próximo video, si les gustó esta información, si les gustó este video, y fue de alguna información, dedito hacia arriba, señores, y recuerden suscribirse, a los, a los subscribers, suscribirse al canal, nos vemos en el próximo video, bye.